hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie dedicada a los porteros donde mostramos cómo preparar tus guantes para entrenamiento para partido o para darle su primer uso hoy nos toca hablar de los nike mercurial touch elite unos guantes bastante recientes muy novedosos pero que están dando ciertos problemas por el tema de la durabilidad en este vídeo te voy a explicar cómo puedes prepararlos correctamente para partido pero también cómo puedes cuidarlos para que te duren mucho más voy a comenzar este vídeo dándoles algunos tips y recomendaciones que a mí me han servido bastante para cuidar mis mercurial touch elite voy a iniciar por el tema de ponértelos y quitártelos me dirán ustedes oye Beto pero hasta eso tienes que explicar qué tan difícil puede ser colocarse y quitarse unos guantes en el caso de estos yo creo que es bastante necesario porque es un guante ya saben ustedes bastante delicado sobre todo en las costuras que unen esta tira elástica verde con el látex de la palma la primera recomendación al ponértelo sería tener siempre la mano seca yo sé que esto va a ser un poco complicado porque la mayoría de las veces humedecemos las palmas entonces tener la mano seca va a costarnos un poco de trabajo pero lo ideal sería que te la seques con una toalla antes de ponértelos otra cosa importante si tú ves el tamaño que tiene el guante aquí es bastante reducido entonces para tener un espacio por donde meter la mano un poquito más amplio lo que podemos hacer es doblarle un poco al guante yo les recomiendo que rebasen lo que sería la tira elástica es decir que no doblen únicamente hasta aquí porque prácticamente estás dejando el orificio del mismo tamaño que teníamos antes entonces hay que irnos a una zona donde el guante sea un poco más ancho yo recomendaría irse bien cercano a lo que sería el dedo pulgar más o menos por ahí pueden ver ahora si tenemos un orificio un poquito más grande y la colocación del guante de esta manera es un poquito más sencilla entonces la primera recomendación repito sería eso tratar siempre de tener la mano seca le doblamos un poquito ya que lo colocamos ya podemos desdoblar lo que sería el resto del guante y ya nos quedaría colocado de esta manera no jalamos tanto las costuras perdón de la zona lateral y podemos cuidar más esta parte que es la zona yo diría más delicada de estos guantes una vez ya que los tenemos colocados realmente en el uso va a ser poco lo que tú puedas hacer para evitar que se dañen las costuras el cuidado en la palma pues ya saben ustedes depende mucho de la técnica que tú tengas tratar de no tallarlos tanto en el suelo pero lo que es esta costura yo creo que hay pocas maneras de poder cuidarla eso ya es pues parte de la construcción que tienen estos guantes donde si podemos tener más durabilidad es al momento de que nos los quitamos y a continuación les voy a mostrar tres maneras en las que yo he probado que puedes quitártelos sin dañarlos de ninguna forma la primera forma segura de quitarnos estos guantes sería utilizando las rodillas vamos a ocupar también la otra mano presionamos el guante entre las rodillas y la otra mano y poco a poco vamos jalando antes de eso hay que aflojar un poquito los dedos únicamente jalarlos un poquitito que quede libre esta parte como digo colocamos el guante colocamos la otra mano presionamos con las rodillas y vamos jalando la mano que tiene el guante puesto poco a poco de esta manera podemos quitárnoslos sin forzar tanto lo que serían las costuras de acá es decir no es tan dañino como estar jalando únicamente lo que sería esta parte de aquí para quitarnos el otro hacemos lo mismo aflojamos primero los dedos una vez hecho esto colocamos el guante ponemos la mano y empezamos a jalar poco a poco de esta manera logramos sacar lo que sería el guante sin dañarlo lo que estamos haciendo aquí es más que nada jalar la mano y no jalar el guante de esa manera las costuras repito no sufren tanto otra manera también bastante segura de quitarnos estos guantes es presionándolos bajo el brazo para ello también vamos a aflojar un poquito los dedos lo más que podamos que nos queden ya liberados de lo que sería el guante presionamos bajo nuestro brazo con lo que sería la parte entre el codo y el hombro en esta zona más o menos haciendo un poquito de fuerza y poco a poco vamos sacando la mano haciendo estos movimientos como pueden ver ahí poco a poco va deslizando la mano hasta que se libera de los guantes de esta manera tampoco dañamos lo que serían las costuras de esta zona y por último otra forma también bastante segura de poder quitarnos estos guantes sin dañarlos sería presionándolos contra nuestro pecho es decir colocamos aquí el guante presionamos con otra mano y jalamos hacia afuera lo primero obviamente hay que aflojar un poquito los dedos lo más que se pueda sin tirar demasiado para no dañar las costuras de acá ponemos la mano del pecho la presionamos con la otra y poco a poco vamos jalando de esta manera liberamos lo que sería el guante en esta tercera forma cuesta un poquito más de trabajo retirarlo cuando ya no tenemos el otro guante puesto aquí lo que yo les recomiendo es que sujeten el guante de la forma que van a ver a continuación en lugar de solamente presionar tratas de sujetar entre lo que sería la zona donde inicia el pulgar y el otro lado de la mano más o menos de esta forma igualmente presionando contra tu pecho y poco a poco vas jalando la mano para liberarla del guante de esta forma repito puedes cuidar mucho tus costuras y tus mercurial touch elite te van a durar mucho más tiempo por último pasemos con algunas recomendaciones para preparar estos guantes ya sea para entrenamiento para partido o para su primer uso en palmas de este nivel lo único que vamos a necesitar es un poquito de agua siempre es recomendable utilizarlas con un nivel adecuado de humedad seguramente te ha pasado que tú compras este tipo de guantes los sacas de la caja y te quedas impresionado con el grip que traen cómo suena cómo se pegan pero si los utilizas así lo único que logras es que se degrade más rápido tu palma se erosiona mucho más rápido por ello siempre es recomendable utilizarlos húmedos eso favorece mucho la durabilidad pero también mejor el grip es decir eso hace que mantengas ese grip que traen nuevos mucho más tiempo que tu palma se mantenga un poquito más limpia y repito es siempre más recomendable utilizar guantes de este nivel de este nivel de agarre con la palma húmeda lo que hacemos en estos casos ya lo hemos mostrado en otros vídeos simplemente agregamos un chorrito de agua eso ya va en cuestión de gustos de cada portero y con eso es más que suficiente una de las situaciones que ocurre aquí y que en mi opinión es la causa de que a mucha gente no le gusta utilizar los guantes húmedos es que esto se pierde al momento de que los mojas mucha gente piensa que únicamente los guantes tienen buen grip cuando te puedes quedar con el balón en una sola mano entonces tú al mojarlos obviamente que reduces el grip y ya no puedes hacer ese tipo de cosas por ello mucha gente no le gusta repito utilizar los guantes mojados eso sucede porque no tienen tanto conocimiento es decir no es que los mojes y luego luego te metas al partido tú considera 20 30 minutos antes para que puedas prepararlos durante el calentamiento como van a ver a continuación primero aquí tengo los guantes se los muestro con un nivel excelente de grip yo les he dicho muchas veces que esto no significa nada lo realmente importante es que el balón no te patine que tú sientas que tienes grip en toda la superficie de tu palma si puedes sujetarlo o no con una mano eso me parece a mí que es un poco irrelevante entonces lo que hacemos primero repito agregamos un chorrito la cantidad de agua va a gusto de cada portero hay gente que le gusta el guante bien húmedo hay gente que le gusta un poquito más seco eso va en cuestión de gustos agregamos un chorrito en cada palma y simplemente frotamos uno con otro ya tiene todo el agua escuchen de inmediato se empieza a pegar un poquito más repito si yo sujeto el balón así en estas condiciones se me va a patinar eso es totalmente normal en este tipo de ruidos hay que tocar balón una serie de tiros trabajar un poquito y poco a poco el guante va regresando al nivel de grip que tenía anteriormente y como pueden verlo aquí ya después de un rato de estar manipulando el balón poco a poco el guante regresa y se escucha a su nivel inicial de grip ya podemos sujetar nuevamente el balón con una mano repito lo más importante siempre es que no te patine que tú pongas la mano encima y que el balón acompañe el recorrido y a la inversa que el balón no rote para nada sobre la superficie de tu palma yo espero que con estos consejos ustedes puedan cuidar mucho sus guantes que no les pase lo que me sucedió a mí yo creo que con esos tips ustedes pueden alargar mucho la vida útil de estos tremendos guantes mercurial touch elite así que espero que les sea muy útil y nos vemos en otro no 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 no